¿Qué onda? Mi nombre es Darío Brau y el día de hoy quiero platicar acerca de una aplicación que todo el mundo está descargando porque por fin van a poder encontrar eso que tanto han buscado. Y no, no estoy hablando de Tinder, golosos. De lo que les estoy hablando es acerca de Pokémon GO, esta nueva aplicación que ha tenido bastante éxito y que consiste básicamente en una aplicación desde tu celular en la cual estás buscando pokémones los puedes atrapar y puedes presumir que has reunido bastantes de ellos. Y es que toda la gente que juega Pokémon GO de verdad hace lo que sea con tal de conseguir cada uno de esos pokémones. Y por ejemplo hay personas que ya incluso han estado utilizando algunos drones para hacerlo de una forma mucho más sencilla. Y esto ha rebasado más de lo que imaginamos, tanto así que el gobierno federal, por ejemplo de la Ciudad de México ha dado algunas recomendaciones para poder tener esta aplicación. Así como por ejemplo también en Zapopan, Jalisco, que el gobierno publicó una serie de imágenes donde da recomendaciones acerca de cómo utilizar la aplicación, que tienen que ver sobre no atrapar pokémones mientras vas manejando o por ejemplo no entrar a propiedades privadas para poder conseguir esos pokémones que todo mundo quiere. Y tanto ha sido el éxito de Pokémon GO, que incluso ya han hecho algunas canciones que tienen que ver con esto en otras partes del mundo. Y claro, también en Hermosillo. Si en el centro encontré un Metaboot y en el parque me encontré un Tentacool ¿Cómo los voy a atrapar? ¿Cómo los voy a atrapar? ¿Y qué les parece si en este momento conocemos a una persona que es experta en poder atrapar pokémones? Porque esta aplicación es para pequeños, medianos y también para algunas señoras. ¿Por qué no? Y ahora sí me encuentro con Marta Julia, una señora que usa bastante bien la aplicación de Pokémon GO. Señora, primero que nada, ¿cuánto tiempo tiene usando la aplicación ya? Tengo como un mes, casi el mes que lo abrí. ¿Y cómo le ha ido? Me encanta desde que lo abrí, no dejo de usarlo, me encanta. Y bueno, supongo yo que estos pokémones, pues como sabemos están en todos lados. ¿Cuál ha sido algún lugar al que usted ha ido a cazar pokémones que ha dicho como que está medio raro el lugar? Bueno, una vez que estábamos boulevareando, mi esposo y yo, nos dimos cuenta que en el Panteón Yañez, está igual que aquí en la Plaza Zaragoza, y hay bastantes, bastantes paradas. Y ahí estamos los dos, uno a uno, ¿no? Agarrando, te da bolas y te da cosas para revivir a los pokémones y en caso de peleas. Y ya, yo estoy en el nivel 14 y ya tengo super bolas. Ya después de que te da pokebolas, que son rojas, te da azules. Yo tengo las azules ahorita. O sea, estamos hablando de un nivel como que bastante elevado, ¿no? 14, no es mucho, pero pues ahí la llevo. ¿Cuántos pokémones se supone que hay y cuántos niveles más o menos hay? Son 250 pokémones, creo. Yo llevo la mitad nomás, no llevo tantos. Pero sí estoy agarrando que tengan bastante nivel de combate para ir a pelear en los gimnasios. ¿Y dónde ha aprendido tanto usted acerca de Pokémon Go, la aplicación? Fíjate, con mis hijos, ¿no? Que también les gusta mucho. Y me meto a YouTube. En YouTube vienen muchas, muchas cosas. Cómo avanzar, cómo ir a pelear, cómo me uno a un gimnasio. Todo eso lo aprendí ahí. Y aquí estoy ahora con Fátima. Fátima, ¿de dónde eres? Soy de los Mochis. ¿Y qué andas haciendo aquí, Fátima? Vine a turistear, a tomarme un Root Beer y pues aproveché que están muchas paradas aquí de Pokémon. Y pues aquí estamos. Oye, ¿cómo cuántos has ahorita agarrado con tus pokebolas? Fácil, unos cinco. O sea, que recomiendas a la gente que venga aquí a la Plaza Zaragoza. Sí, además de que está bien a gusto, pues ya ven, chiqueten. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Así que ya lo saben, todo esto y mucho más es lo que se puede hacer con la aplicación de Pokémon GO. Que han revelado que próximamente se van a dar a conocer muchos más trucos para poder seguir jugando y recolectando muchísimos pokémones. Mi nombre es Darío Brau y me tengo que ir porque se me van a escapar uno que otro. Hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!